Ay, qué tristeza compañero, de perder a un ser más querido, ay, cómo se sufre y qué manera de perder. Madre, la más hermosa, como una rosa bonita fue, madre, la más hermosa, como una rosa bonita fue, sufro cuando yo te miro, en el retratito, y no me mira usted. Y la tristeza de olvido está en el cielo, de tantas almas y seres que se han ido, que cuando canto, recuerdo yo a los míos. Que cuando canto, recuerdo yo a los míos. Cuando es un 10 de mayo, día de las madres, me siento infeliz. Cuando es un 10 de mayo, día de las madres, me siento infeliz. Llevo, en mi pensamiento, toda mi tristeza, y todo mi sufrir. Llevo, en mi pensamiento, toda mi tristeza, y todo mi sufrir. Una mañana de agosto 17, cuando a mi madre, pa' siempre la perdí. Oh, qué desgracia, la mía, mi Dios mío. Oh, qué desgracia, que quisiera morir. Oh, qué desgracia, la mía, mi Dios mío. Oh, qué desgracia, que quisiera morir. ¡Ay! Quisiera estar contigo. ¡Ja! Pero, quizás, amigo yo, estaré junto contigo. ¡Adiós! ¡Adiós!